Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida muy muy instructiva y creo que lo más importante de esta partida es que es de cultura general ajedrecística porque este es un evento sin precedentes, es un evento privado por así decirlo, donde hay patrocinadores que intervinieron para que este duelo se llevara a cabo es un duelo que se hizo en Estados Unidos, en Texas específicamente, y donde los patrocinadores rentaron un lugar bastante grande donde es un lugar especial para deportes, hay hockey, hay tenis, etcétera, y hicieron un torneo de ajedrez el día anterior a estas partidas, a este evento y este día solamente iban a presentarse en medio de la cancha deportiva por así decirlo, del estadio, ellos dos solamente iba a haber público alrededor viéndolo digo, esto no es algo muy común, lo hicieron como un evento, pero bueno, quedó la siguiente partida, esta partida fue a ritmo de 4 minutos más 2 segundos de incremento el premio de estos, de este duelo es de 30 mil dólares al primer lugar y 20 mil al segundo, digo, 50 mil dólares de premio me parece bastante bueno por el simple hecho de participar, Neiman tiene las piezas blancas y Viri tiene las negras, empieza rápidamente con la apertura italiana llegamos a la posición que se le conoce como Yoko pianissimo, la variante, cuando sacan el caballo por F6 y Neiman simplemente continúa con los planes temáticos, que es C3 para D4, en algunas ocasiones se puede llegar a cabo B4 tocando al alfil de Vidit, Vidit le da salida a su alfil de casillas blancas, Neiman se enroca obviamente a Neiman no le da miedo la clavada, no le da miedo por el alfil, obviamente si el alfil viene aquí a clavar hay un sacrificio temático, donde se sacrifica el alfil, salta y el alfil se pierde, es por eso que a Neiman no le preocupa ahora Vidit lo que hace es, A6 en muchas ocasiones tiene esta doble función, quizás B5 ganan despacio tocando al alfil de Neiman, también le puede generar una casilla de escape para que el alfil no esté en C5 es una casilla muy peligrosa porque Neiman en cualquier momento puede atacarlo torre E1, Vidit esconde el alfil y ahora Neiman desarrolla el caballo esta no es una jugada nada extraña, la idea del caballo es quizás venir a F1 y puede venir a E3, puede venir a G3 obviamente dependiendo lo que vaya pasando en la partida en Roque y aquí Neiman hace el plan que les estaba yo conmontando, traer el caballo quizás aquí, quizás acá pero el problema es que el caballo, el alfil perdón el alfil de C4 pues puede ser atacado y eso es lo que pasa en la partida y se va a perder el alfil aquí muchas veces es mucho más preciso retroceder el alfil para que si vienen a atacarlo lo mantengas, ese alfil es muy importante el alfil favorito de Bobby Fischer él jamás habría permitido que se lo quitaran porque ese alfil todo el tiempo está apuntando al rey pero bueno, Neiman dice no pasa nada tómalo, pero tómalo en la columna B y de cierta manera en esta posición yo vi el video de Hikaru Nakamura y aquí Nakamura comenta algo muy interesante y personalmente se los quiero compartir él menciona, dice Vivid con las piezas negras tiene todo lo que podría uno pedir en la apertura tiene una estructura sana no tiene debilidades tiene la pareja de alfiles muy activos porque fíjense como tiene unos alfiles que inmediatamente pueden entrar en el juego le han dañado la estructura de peones a su rival en teoría esto es una buena posición y aquí menciona algo muy instructivo dice pero están jugando a ritmo blitz y él dice a ritmo blitz la apertura es un poco menos importante lo más importante en blitz es el medio juego intentar encontrar los mejores planes y el control del tiempo o sea que eso es mucho más importante que quedar bien en la apertura y vamos a darnos cuenta la razón que tenía Nakamura con relación a esta partida Vivid empieza a presionar obviamente cierra la diagonal Neiman y ahora ataca al caballo el caballo se marcha y toma Neiman con el caballo invitando a evitando perdón evitando Neiman tomar con el peón porque tomar con el peón dejaría débiles y aislados los peones de B2 y B3 entonces Neiman toma con el caballo para mantener su estructura lo más compacta posible y aquí Vivid hace una decisión que nadie quiere hacer el módulo dice que es la mejor pero bueno la que hace es intercambiar ese alfil que es muy bueno por ese caballo a cambio de qué a cambio de debilitarle la estructura de peones dejarle dos peones aislados pero a cambio de eso Neiman tiene dos peones muy fuertes centrales o sea unas por otras no puedes decir que es una gran decisión porque siempre le estás dejando algo al rival Neiman maniobra su caballo quizás en algún momento evitando cualquier clase de ruptura y Vivid hace lo correcto es tratar de quitarle el gran centro a Neiman Neiman avanza el peón y nuevamente enfrenta los peones se genera el intercambio y ahora la posición es un poco diferente la posición ha cambiado y hay que analizarla las blancas ya no tienen un fuerte centro como lo tenían hace un par de turnos el problema de las blancas es que tienen dos peones débiles y su alfil de E3 pues parece que simplemente está como un peón más es un alfil completamente pasivo la diagonal esta no la tiene aquí no apunta nada parece que Vivid está mejor conecta las torres Vivid y empieza a presionar Neiman defiende y obviamente Neiman lo que quiere hacer es buscar complicaciones Vivid dice no, no vas a hacer nada por allí además le da una casilla de escape al rey para que no haya temas de pasillo más adelante o jaques en la octava fila maniobra la dama Neiman y empieza a presionar Vivid coloca el caballo ahí un poco molesto aprovechando la posición mueve el rey Neiman y trae la otra torre Vivid y aquí Nakamura en su video menciona algo muy interesante fíjense dice parece que las negras están mejor pero no es sencillo dar el golpe de gracia o sea dar como el el movimiento para debilitar la posición no es fácil incluso para los mejores del mundo no es sencillo jugar esta posición si las blancas siguen defendiendo y aquí dice Nakamura que él considera que aquí se equivocó Vivid porque no encuentra el mejor plan dice que el mejor plan era este atacar la torre y una vez que la torre se mueva como va a pasar en la partida apuntar con el alfil aquí fuerzas o fuerzas el intercambio y ahora la torre está activa el caballo contra la dama pueden buscar amenazas y si tratan de defender el caballo siempre puede maniobrar y seguir presionando y eso sería quizás un mejor plan para las negras pero no lo hace mueve la dama Neiman simplemente ahora dobla las torres quiere intercambiar piezas ahora seguramente lo que quiere hacer Vivid es empezar a presionar este punto y lo que hace Neiman es F3 la idea es pasar el alfil por detrás enfrentar las torres y que en algún momento ese alfil puede expulsar a este caballo que está siendo muy molesto Vivid dice no no vas a hacer lo que tú quieras no te voy a permitir que remaniobres y que me cambies las torres tiene que moverla y ahora Vivid parece que muy sencillamente simplemente va a mantener la presión doblando las torres enfrenta las torres Neiman se genera el intercambio la dama de Neiman se tiene que ir y ahora empieza a tocar Vivid las debilidades Neiman tiene que retroceder con el alfil y ahora fíjense esta es una posición muy interesante parece que el alfil de Vivid controla casillas muy importantes y quiero que presten atención a este alfil porque realmente es muy molesto primero es muy molesto porque evita que estos peones jueguen estos peones no van a hacer nada porque avanzar no sirve de nada está bloqueando por el alfil fíjense todas las casillas importantes que corta ese alfil la torre no puede retroceder aquí la torre no puede venir aquí la dama no puede venir aquí el caballo si viene para acá probablemente si le conviene a las negras lo pueden tomar es un alfil muy molesto y fíjense lo que va a pasar con él en la partida maniobra simplemente Neiman Neiman no tiene plan simplemente está moviendo y el problema de Neiman es que si se abre la posición o se intercambia en piezas siempre va a quedar con una estructura peor y aquí es donde aquí es donde se le van las cabras a a a a a no encuentra el mejor plan el mejor plan es este el mejor plan es este es venir a presionar mantener al caballo allí y después de que simplemente te muevas este es el mejor plan intercambiar piezas siempre vas a testar mejor con piezas negras porque tienes tres puntos a cual los cuales atacar y las blancas no tienen manera de complicar fíjense como todos los peones están bien su estructura está mejor este es el mejor plan para vivir pero no lo encuentra lo que hace es intentar maniobrar con el caballo ahora neiman simplemente mueve la dama porque tiene que mover algo y aquí se equivoca nuevamente vidit quitando la dama este es un error porque es un error porque permite el avance del peón aquí la mejor jugada es simplemente bloquear al peón y mantener un caballo allí prepotente que esté molestando simplemente recuerden recuerden que los intercambios siempre benefician a las negras porque tienen mejor estructura vidit comete el error y permite el avance y ahora neiman aprovecha y ahora este peón aunque no lo parezca le va a dar la victoria a neiman va a generar muchas complicaciones vidit tiene que retroceder se da cuenta como vidit no tiene las cosas claras vuelve mueve la dama no tenía bien claras las cosas y ahora neiman si las tiene avanza el peón y este es un problema por muchas razones la torre va a venir a f4 tocando al caballo y el caballo no tiene casillas a donde marcharse vidit dice no voy a permitir que metas la torre aquí y neiman dice si voy a meter la torre allí no me importa vidit retrocede la torre y ahora el problema que ahora le permite a neiman activar su alfil ahora recuerden que hace unos turnos este alfil no jugaba era bastante malo se acuerdan cuando estaba en e3 que les dije es un peón de más ahora fíjense lo que se ha convertido y ahora fíjense lo que se ha convertido el alfil de vidit el alfil de vidit ya no está teniendo participación la dama la dama se mueve obviamente se mueve le ofreciéndoles intercambio a neiman neiman dice no atacan al peor y neiman defiende el alfil de vidit no hace nada la idea de vidit con este movimiento es evitar obviamente si hace un movimiento tonto es evitar que la torre entre porque porque toca el punto y se acabó la partida obviamente toca la dama la dama es la pieza que defiende al caballo y es un desastre la posición pero vidit evita que la torre remate la partida pero no evita esto el avance del peón de efe está completamente protegida la posición vidit maniobra trata de complicar sacar al caballo jaque el rey de vidit simplemente escapa y ahora neiman toca la torre y toca el peón que está detrás toca la dama perdón y toca el peón que está detrás y aquí vidit podría haber abandonado ya no hay manera de salvar la posición y lo que hace es simplemente entregar una torre obviamente la entrega para que neiman no pueda tomar la torre su dominio inmediatamente pero neiman dice ok acepto la torre se genera el intercambio caballo por alfil activa vidit su alfil por fin pero el peón simplemente sigue avanzando y en esta posición vidit abandonó abandonó porque tiene una torre de menos el peón va a seguir avanzando y no hay manera de complicar la partida todas las piezas se están defendiendo me parece una partida muy instructiva cuando podemos darnos cuenta de que muchas veces una pieza mala se puede convertir en muy buena y una muy buena se puede convertir en una muy mala les tengo dos cosas como siempre unas fotografías que les voy a enseñar del evento y un cupón de descuento de mis cursos ya digo dos mis cursos gana en ajedrez con el sistema londres es mi curso nuevo y el viejo confiable gana en ajedrez con la con la defensa siciliana variante clásica les dejo todos los detalles en la descripción del vídeo y aquí en las tarjetas si quieren aprender algo nuevo y las fotografías del evento les voy a enseñar las fotografías del evento y la fotografía que Niman publicó cuando ganó este torneo está chistoso porque como que él imita a Cristiano Ronaldo cuando ganó me parece que la Eurocopa o un torneo de la Eurocopa y está con una cara chistosa y Niman como que lo quiso imitar me parece una fotografía bonita y pues nada espero que les haya gustado esta partida este vídeo y que le den likes si no se lo han dado y nada nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!